Dicen tener el secreto de la felicidad absoluta y eterna, hoy en el siglo 21 no saben de autos, cuentas, trabajo, tecnología ni modernización, sin embargo no les falta nada para vivir la vida en plenitud y su Dios definitivamente no se encuentra en la Biblia. Ellos son los monjes tibetanos y hoy vienen a enseñarnos todo sobre la paz y felicidad que necesitaremos para el misterioso cambio de ciclo que se aproxima. Todo se remonta al impacto del budismo en la región del Tíbet, la religión originaria de la India que concientizó a los humanos a practicar la vida en base a las virtudes, debilidades, lucha e iluminación del espíritu en busca de la paz y la felicidad. Y que hoy transforma a sus seguidores en monjes, una vez que entienden el significado real de nuestro paso por la tierra, algo que hasta hoy no ha sido gratuito por la represión sobre estos de las autoridades chinas y las últimas muertes de algunos monjes. Dalai Lama es el pilar de los monjes tibetanos, en él ven al primer Buda que pisó la tierra y que una vez que su espíritu deje su cuerpo físico, se reencarnará en otro monje, donde intervienen sabios y astrólogos para definir al sucesor. Hoy los monjes tibetanos, personas rayadoras de luz y paz, se encuentran en nuestro país y es que tantas predicciones y especulaciones sobre el fin del mundo alertaron a los monjes de advertir qué es lo que realmente ocurrirá y el nivel espiritual que debe tener cada humano de la tierra para el cambio de ciclo que se viene. Si quieres saber cómo guiar su vida, cómo encontrar la felicidad, qué pasará futuro en el mundo y conocer la vida y cultura de estos hombres de luz provenientes desde el Tíbet, quédese junto a Mañaneros, donde tendremos de invitados a los famosos monjes tibetanos.